¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es solo para ti poder estar contigo nada más quisiera ser tu dueño, tu consuelo, tu razón de ser contigo nada más quisiera estar. Es solo para ti quererte a ti, hacerte más feliz, poderte amar y darte cada día un poco más. Sé, quererte así, es la rendida a ti deseándote. Y descubrir que te quiero, que soy tu esperanza, que soy tu consuelo. Y descubrir que te quiero, que me he convertido en dueña de todo tu amor. Quererte igual que el río quiera amar, quererte así, es solo para ti poder estar contigo nada más quisiera ser. Tu sueño, tu consuelo, tu razón de ser contigo nada más quisiera estar. Es solo para ti quererte así, hacerte más feliz, poderte amar y darte cada día un poquito más contigo nada más quisiera estar. Es solo para ti quererte así, hacerte más feliz, poderte amar y darte cada día un poquito más. Yo te conocí en una tarde del mes de abril y sin querer me acostumbré a estar aquí cerca de ti. Tú me sabes dar tu sencillez tan natural, que ya no sé vivir si no estás cerca de mí. Solo por ti, solo por ti, vivo solo por mí, solo por mí, sueñando solo tú y yo, solo tú y yo, crearemos un mundo mejor. Solo por ti, solo por ti, solo por ti, vivo solo por mí, solo por mí, sueñando solo tú y yo, solo tú y yo, crearemos un mundo de amor. Donde vivamos un mundo, donde vivamos un mundo, donde vivamos un mundo, donde vivamos un mundo, sueñando solo tú y yo, crearemos un mundo mejor. Y sin querer, soy Popeye. Y sin querer me acostumbré a estar aquí cerca de ti. Tú me sabes dar tu sencillez tan natural, que ya no sé vivir si no estás cerca de mí. Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo mejor Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo de amor Donde vivamos los dos Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo mejor Solo por ti, solo por ti Vivo solo por mí, solo por mí Sueñas solo tú y yo, solo tú y yo Crearemos un mundo de amor Donde vivamos los dos Solo nos sigamos Nos salió bien, ¿eh? Felicidades Gracias Oye, ¿y Gabriel? Eh, no sé No estaba aquí hace poco ¿Quién sabe qué se estará tramando? Ay, mal pensado Estoy aquí Pensando en ti Solitaria y volviendo a nuestro ayer Descubirme al fin Que me equivoqué Me prometiste las estrellas Me prometiste darme el sol Y me ofreciste rosas y arcoiris Con la esperanza del amor Es todo lo que yo soñaba Tenía tanta misión Si aún esperaba rosas y arcoiris Y confiaba en el amor Si tú te vas No lloraré Ni siquiera te lo reprocharé Solo te diré Ten presentes Ten presentes Si te prometen Si te prometen las estrellas Si te prometen darte el sol Y si te prometen rosas y arcoiris La lluvia oculta su color Por eso déjate de sueño Sal de tus nubes de algodón Olvídate de rosas y arcoiris No esperes No esperes nada del amor No esperes nada del amor Me prometiste las estrellas Me prometiste darme el sol Y me ofreciste rosas y arcoiris Y la esperanza de un amor Por eso ahora estoy contenta En que la brilla estoy feliz Mis días tienen rosas Y un coquini Mi vida es para mí Mi vida es para mí Mi vida es para mí Gracias por ver el video.